¡Adiós, mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Chao, mi vida! ¡Yo también! Tenía amigos, pero había una persona muy especial en el colegio. Estuve observando ahí en los recreos las relaciones que tenés con ese chico, el raro. ¡Hola, mi princesa! ¡Hola, mi rey! ¿Vos por qué le decís raro? ¡Porque raro! Juega raro, habla raro, ¿no? ¡Hola, mi princesa! ¡Hola, mi rey! A mí me da mucha pena que no acepten al diferente, no pueden ver la vida a través de los ojos de Max. Mi princesa, mira lo que te dice. ¡Segundo grado! A mí me gustaría crear un mundo más inclusivo, ¿sabés? Les puedo dar un abrazo. Y poder aprender y enriquecernos de las diferencias. Puede ser que me olvide muchas cosas, pero nunca olvidaré a mi princesa de los recreos. ¡Segundo grado! ¡Síeldos grido! ¡Sí, hell sí! ¡Sí, no olvideil!